A diario, en el país se está manejando una cifra de casi 18 personas que son víctimas de la violencia. Y las estrategias del gobierno con respecto a esto es la entrega de los fondos de la tasa de seguridad en varios proyectos. Nuestra meta es llegar al 30% de la inversión de la tasa de seguridad en temas de prevención. Y no únicamente de la tasa, sino también recursos de la UAVI, que antes solo se destinaba directamente un 3% para el tema de prevención. Con la nueva reforma, la ley se estará invirtiendo en un 40% directamente. Estos dineros son en muchas ocasiones entregados a algunas fundaciones para poder manejar programas de reinserción social. Pero no se sabe cómo es el manejo total de estos recursos. Nosotros nos han dado una ayuda, el año pasado nos dieron un millón y medio, que lo invertimos en construir apartamentos, campañas de prevención y en algunos proyectos de capacitación. Lo que hace con el resto, no lo sé, porque habría que pedir cuenta cuánto por ciento de la tasa va para la persecución de la delincuencia y cuánto por ciento de la tasa va para programas de prevención. Si emplearan un 75% en la persecución del delito y del narcotráfico, deberían al menos invertir un 25% en la prevención y recuperación de los que caen víctimas de este terrible fragelo. Para las organizaciones de sociedad civil, el problema con los fondos de la tasa de seguridad es la falta de transparencia con los que están siendo manejados. Porque si bien es cierto, hay muchas capturas, pero no se sabe dónde se queda el resto de estos dineros. La transparencia y la rendición de cuentas. Difícilmente vamos a resolver este problema ocultando cifras. Y da la impresión que aquí lo que existe es una estrategia encaminada a querer convencer a los hondureños que este infierno en el que estamos viviendo como consecuencia de la criminalidad y violencia ha desaparecido por decreto o ha desaparecido por la vía de la pauta. En los últimos días se han reportado muchas capturas con los que, según representantes de sociedad civil, se está queriendo justificar el uso de los fondos, pero aún no se sabe el uso total de los mismos. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de León les informó Marco Calix. Gracias.